Música Se levanta en el barrio mi bandera, como un sol entre el césped y los cristinos, muy adentro en el templo de mi generación, oigo y siento contento, así mi corazón. Es mi bandera de señal nacional, son estas notas un bánico social, desde niños sabremos esperarla, y también por su amor, aquí. A Luis Sánchez nos anheló, como un rayo de luz se le va al cielo, inundando a través de un benzo tricolor, inundando nuestros genes, un borrifatador. Es mi bandera de señal nacional, son estas notas un bánico social, desde niños sabremos esperarla, y también por su amor, aquí. Gracias por ver el video.